Sean todos muy bienvenidos mis amigos queridos de El Salvador Go a esta nueva serie que estaremos compartiéndoles para ustedes que están ahí en casita disfrutando ya de este contenido que les estare mostrando yo en mi personal. Pues hoy no estaré solo, en las cámaras tengo ahí a Carito que les dará la bienvenida también. Así es, pues muy bienvenidos todos mis queridos amigos suscriptores. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que cada uno de ustedes nos esté viendo. Si están almorzando, buen provecho, igual desayunando o tomando una tacita de café ahí acompañando a su familia. Muy bienvenidos. Claro que sí, sean todos muy bienvenidos. Pues hoy estaremos haciendo una visita a una queridísima muy apreciada amiga que las estaremos visitando hoy. Y les estaremos dando una sorpresa que ella no se la espera, ¿verdad? Hoy en este día y muy especial también para ella. Así que acompáñenos. Así es, pues la amiga será ahí sorprendida por nuestro amigo Darwin. Igual agradecer siempre a las personas ahí por esas lindas sorpresas que nos ayudan a brindar aquí. Claro que sí, sean todos muy agradecidos y sean todos muy bendecidos. Ahí va parte de la sorpresa como pueden ver. Ya que ella no se la espera. Ahí una amiga se comunicó conmigo y me dijo que le llevara unos víveres. Entonces yo se las estaré entendiendo. Así es, yo tuve la oportunidad anteriormente de estar aquí con un amigo de Darwin, donde doña Berta. Pues ahora venimos ya con las manos llenas, como dicen, a dejarle un poquito. Ya venimos con las manos vacías. Así es, pero gracias a Dios por esos videos tuvimos la ayuda, Darwin. Y aquí estamos ahora con esta bendición para ella. Buenas. Le ando visitando aquí en Salvador 2. Niña Berta, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo se encuentra? Pues aquí algo siempre estorbadita de salud, pero aquí andamos caminando, mamá. Así es, gracias a Dios. Siempre con vida. ¿Cómo se encuentra ahora? Ah, pues ahorita me encuentro de que vamos a ver si podemos hacer una sopita de pollo por ahí. Ahí está, ya ves. Música para mis oídos. Así es, vamos a tomar sopita de pollo, Darwin. Bien que, bueno, la vez pasada venimos con las manos vacías, ¿verdad? Sí, sí, pero yo siempre les agradezco el acuerdo que tienen para mí, ¿verdad? Porque, sí, la verdad, a mí me duele porque como, pues a este niño le doy las gracias porque por él es que yo tengo lo que tengo y la ayuda de ustedes, niña Berta. Así es, de los amigos suscriptores que tienen este gran corazón y la gran voluntad de ayudar, niña Berta. Claro que sí, agradecerle. Yo le agradezco demasiado, yo no tengo ni cómo pagarle, pero yo sé que Dios da la recompensa, ¿verdad? Así es. Porque uno de pobre en que quisiera, pues yo, pues mi situación es muy, muy difícil, difícil, difícil. Ya no puedo trabajar, vivo sola y, pues, como le digo, le rindo gracias a Dios, que Dios me puso esta personita linda en mi camino. Y, pues, por él es que yo tengo estas ayudas que ustedes me están dando ahorita, ¿verdad? Así es. Lo agradezco mucho, le pido a Dios por ustedes, que los cuido donde quiera que anden, porque no cualquiera se esmera por otro, ¿verdad? Son pocos los que dan la ayuda. Así es, niña Berta, pues nosotros somos nada más un puentecito para que esas ayudas lleguen de parte de nuestros amigos suscriptores hacia ustedes, las personas que más lo necesitan. Sí, muchas gracias. Yo sé que Dios las va a bendecir grandemente a todo su grupo también, o si solo es usted, o si tiene su grupo. Muchísimas gracias. Dios me los va a bendecir muy grandemente, como les repito, uno aunque quiera repartir, aunque quiera compartir uno. Yo no puedo, en mi caso, pues, en mi caso, pues, ellos se dan cuenta, como repito y vuelvo a repetir, de que el apoyo desde que vine aquí, ellos me lo han dado. Me lo han dado, pues, he echado de ver yo el amor que ellos me han tenido, que los niños a veces me dicen, abuela, pero les digo yo, la abuelita de ellos está bien joven, ¿verdad? Pero yo les he tenido mucho aprecio, a los niños también. Sí. Y así, pues, voy luchando, estuve muy enferma, enfermedad grave que tuve, pues, gracias a Dios, hombre, comprar unas medicinitas. Sí, ya, al principio, el amigo Gerardo Solórzano, agradecerle mucho a él, él se comunicó conmigo y me dijo que quería entregarle una ayudadita. Ya, con esa ayudadita, ese granito de arena, ya ella compró. Sí, yo logré comprar mi medicina con la ayudita que él me mandó. Sí, ya ella fue a pasar consulta. Y, por cierto, aquí está, pues, la medicina que me estoy tomando y, pues, para, verdad, porque me dieron para todo esto, esto es para limpiar mi sangre, dicen, para, y todo esto es para mi estómago, todo esto es para el estómago. Bueno, amigo Gerardo Solórzano, como puede ver, aquí está su ayuda. Ella lo convirtió en medicinas. Dios lo bendiga. Para los huesos, para parásitos, como pueden ver, de que el dinerito, pues, gracias a mi padre de esa ayuda, yo he logrado comprar medicinitas, por eso me siento un poquito mejor, verdad, y, pues, yo rindo gracias a Dios, primeramente, a ustedes que se proponen, siempre ayudarnos con esa ayudita, pues, es mucho para mí, porque, pues, nunca había recibido bendiciones como las que estoy bendiciendo. Así es, créame sus oraciones. Nos sirven de mucho, pues, y, gracias a Dios, por ello, estamos de pie. Los laboraciones de uno de anciano llegan, mamá, llegan, ¿por qué llegan? Y creo que hoy, este día no está sola, ¿verdad? No, y tengo una, mi hermanita, que viene toda estorbada de salud también, de que tiene como tres días, tiene de estar con una gran diarrea, que ya, yo ya le compré un suerito. Así es. Ya le vi una pastilla, y, pues, no se le quita, dice, y ya tiene como tres días de estar así, dice, bien malita. A veces son virus. Sí, yo digo que. Hasta adelante las estaremos mostrando ahí, hermanita. Así es, amigos, sigan pendientes ahí para que la puedan conocer. Bueno, yo le voy a hacer la entrega de la amiga Suseli de Martínez, se comunicó conmigo y me dijo que le comprara 40 dólares de víveres y que le entregara, bueno, ella me envió 150. Y le comprara 40 dólares de víveres, que ahí está, y le voy a hacer la entrega de 110. Bueno, pues, no hay ya ni palabras como, como decirles, como bendecirlos, porque créanme, lo que esto, pues, esto es una gran bendición para mí. Le voy a hacer la entrega de 110. Porque pobreza, pues, de que a veces, a veces tiene uno, a veces no tiene, pero doblando rodillas, yo sé que Dios escucha, mamá, Dios escucha las oraciones, porque no es otro el que prohíbe, y toca los corazones de ustedes, y a ustedes les prohíbe bendiciones para que puedan ayudar. 90. Yo le digo que. 100. 110. Ahí está, amiga, el restante de los víveres. También, y el que me ha enviado esta ayuda, que Dios me la bendiga, que Dios me la bendiga grandemente, le deseo. Se llama Suseli de Martínez, se llama. Dios me la bendiga grandemente, y que, pues, tal vez no la conozco, no es ella, ¿no, verdad? No, esta es otra persona. Dios me la bendecí muy grandemente, y siempre mis oraciones, sé que van a llegar hasta donde, sean de donde quiera que se encuentren. Dios es el único que puede proveer estas bendiciones. Aquí se observa las lágrimas de la persona, que es muy agradecida. Ahí pueden ver a Aña Berta, solamente de agradecimiento. Sí, muchas gracias, yo les agradezco mucho, y a Darwin también, que él es el que me ha apoyado también en este grupo de ustedes, porque él me ha, me ha puesto en este grupo, pues, de que él ha visto muchas mis necesidades. Yo, cuando no tenía, él decía, Darwin, préstame, regalame un peso. Para mí es doloroso, porque nunca lo pagué tampoco. Él no me lo quería recibir. Pero ayuda, ayuda de otra parte, pues, solamente este niño me ha apoyado. La familia de él también me ha apoyado mucho. Aquí están los 40 dólares que yo invertí en víveres, yo le voy a hacer la entrega aquí ayer. Ahí están, amiga Suseli, de Martínez, ahí puede ver los víveres, ya pudo ver también la entrega del dinero sobrante. Lo que no debe faltar es el puso, un gasto. El cafecito. Aquí está el frijolito, aquí está el arroz, también la lechita, el cereal. Azúcar. Azúcar, aquí está, también le traje unos continentales, también le compré, este, para que se haga unos atolitos, maicenas, también le traje aquí unos espaguetis, le compré unos, unos fideos, digamos, ¿cómo le llaman esto? Sopas Maggi. Sopas Maggi. También le compré aquí unos, para unos refrescos. Esperamos que le sirva de mucho esta ayuda, niña Berta. Así, así adentro viene el aceite. Así es. Yo pues, yo no conozco quien me ha enviado esta bendición, pero yo le rindo gracias y gracias y no hay oía palabras como darle grato. Por ese enorme corazón que tiene. Yo sé que, yo hago un olvido, corazones, no sé qué. Y cada oración que hago, yo lo pongo en su mano a Dios y le pido a Dios que lo cuide, porque yo he recibido ya, pues, ya con estas dos veces que recibo por citas con víveres. Y créanme, para mí es mucha ayuda, porque, pues, no tengo ya palabras como darles, como darle las gracias. ¿Verdad? Sí, ya. Con ver sus lágrimas creo que es más que suficiente, niña Berta, se ve que usted está suficiente ahí con eso. Se ve que está muy agradecida. Yo la, ella ha venido sufriendo desde mucho, mucho tiempo atrás, hasta que vino, llegó aquí, cayó en manos de nosotros. Nosotros la hemos cuidado como una niña, fernita. Estábamos siempre pendientes de ella, a ver qué necesidad. Ella se acercaba a mí, me decía, cualquier necesidad, yo respondía. A veces que, a veces estaba en un tiempo difícil, pero siempre tocaba. Sí, yo le decía a Darwin, fíjate que no, tengo que pagar salud, préstame cinco dólares, le decía yo. Y él nunca me dijo, ¿cuándo me va a pagar los cinco dólares? Siempre lo molestaba, pues, bendito Dios que, pues, ya hoy con todas estas ayudas que me dan, pues, yo ya dejé de molestarlo a él, ¿verdad? Pero sí, yo cuando tenía necesidad, él ha sido mi paño de lágrimas también, porque yo a él mucho le agradezco, le agradezco demasiado. Y también yo quiero agradecerle también a ella, porque pasé yo un tiempo enfermo y ella fue la que también me ayudó con una parte de medicina, remedio. Así es, Darwin, por eso dicen que mejor es tener cien amigos y no siéndoles en la bolsa, porque un amigo sea como sea y estará para usted siempre. Sí, a veces yo me sentía mal del cuerpo. Sí, le decía yo que sentía, ay, que siento esto, tomate esta pastillita, le decía yo, en nombre de Dios, váyame, ¿cómo te sentí? Le decía otro día yo, ay, algo malito todavía, pero ya me levanté. Claro. Y así, pues, con lo que pude, no le digo con cantidad, pero con lo que pude ayudarle con alguna pastillita, y yo lo iba a ver a flotar con una pomadita. Y pues esa fue la ayuda, no más que yo le he dado, el apoyo, no más que le he dado. Es una amistad sincera y creo que Darwin está agradecido con usted, pues él no tiene a su mamá aquí con él que lo cuide, pero tiene una gran amiga que está haciendo ese rol también con él de mí. Es como una mamá, abuela. Sí, porque ella siempre está pendiente de nosotros. Sí, porque le digo, ¿cómo estás? Le digo yo, ¿cómo te sentís? Sí, bien, me dice, váyale, gracias a Dios, tomate un tuzuerito, le digo, come, le digo yo, no andes ahí solo, mira que trabajas, y no come, le digo yo, te va a ir mal. Sí. Yo lo aconsejo. Sí, ella sí me ha aconsejado tanto y me han servido bastante y mucho los consejos que ella me ha dado y, pues, yo agradezco. Pues, mis años, verdad, los he utilizado, pues, desde que yo ya, eh, decíse, ya no pude en el hogar, pues, yo me dediqué mejor a las cosas de Dios. Sí, he recibido mucho, mucho de parte de Dios y de las gentes que Dios toca, corazones, porque Él es el que toca para que esta ayuda llegue a nosotros los necesitados. Así es. Yo creo que no solo yo soy necesitada. Sí, hay varias personas. Hay muchas personas así, Nia Berta, pero como le digo, nosotros somos un puentecito para que todos ustedes reciban estas ayudas y, pues, primeramente, le pedimos a Dios que nos dé fuerza para llegar hasta el lugar donde ellos están y poderles ir a hacer un video ahí para que los amigos suscriptores logren ver la necesidad de cada quien y por esos videos puedan ellos ayudar a esas personas. Así es, así es, así es, pues, sí, yo no, hay oía palabras como agradecerle, pues, agradecerle a la que me ha mandado esta ayuda grandemente, pues, Dios la va a bendecir, Dios le va a proveer más y su salud también para que puedan trabajar. Ay, también hay muchas disculpas porque ya me había mandado el dinerito, ya un tipito, pero, eh, un poco tarde, pero siempre llega uno. Siempre, nunca llega tarde, nunca la va. Sí, por eso siempre estamos aquí pendientes. A veces, como dice Darwin, a veces, pues, hay otras cosas que hacer, otras cosas ahí que tenemos pendientes, pero las ayudas sí llegan, amigos, aquí ustedes lo pueden comprobar que sí llegan. Sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que sí llegan, mamá, sí llegan porque a mí me han llegado. Me han llegado esta ayuda por medio de que él, como le digo, él me ha ingresado en este grupo donde ustedes andan también. Claro que sí. Yo he recibido muchas bendiciones y así pido a Dios, pues, que me lo bendiga a ustedes también. Claro que sí. Ah, pues, hemos llegado al final de este hermosísimo video, esperando que les haya gustado. Más adelante estaremos mostrando un poquito más de la vida de mi queridísima amiguita Berta, esperando que ustedes no se lo pierden y nos veremos en un próximo video. Sí. Más adelante estaremos mostrando un poquito más de la vida de mi queridísima amiguita Berta, esperando que ustedes no se lo pierden y nos veremos en un próximo video. Sino de la vida de mi queridísima amiguita Berta, esperando que ustedes lo pierden y nos veremos en un próximo video.